Ahí está Me asusté, me asusté por el gato Me asusté, pensé que era Ay, pensé que era un bicho Ay, Dios mío Pensé que era Toby, no sé Fue como, ay, Dios mío Pensé que era Toby Pero qué hace Toby aquí Ay, Dios mío, yo no sé, no sé lo que yo pensé Ay, no me voy No, 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 qué es esto Pero yo soy pendeja Porque yo puse el bicho acá Dejame ponerlo allá Ay, Dios mío, qué miedo Bueno, el gato cumple su función Si asusta, chat, cara riendo Qué pendeja soy No, 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 no